El elenco de la Universidad Técnica de Cajamarca viajó a Piura para enfrentar a la Alianza Atlético de Suyana. José Mendoza, uno de los experimentados jugadores del cuadro crema, aseguró que el equipo debe corregir los errores para retomar el camino de la victoria y calificó de duro el compromiso que sostendrán en el Estadio Miguel Grau de Piura. Sí, creo que estos últimos partidos no los hemos sacado adelante. Más el local que perdimos con León. Fallamos atrás, ahí me incluyo yo, pero somos conscientes que tenemos que mejorar, que también esto recién empieza, que para ser un fuerte local tenemos que corregir los errores que este último partido lo hemos cometido, así que lo estamos trabajando. El grupo se es consciente de ese, hay grandes jugadores, el grupo está muy unido, así que creo que el partido de viernes tenemos que sacar un buen resultado ante un gran rival que siempre se hace fuerte local, como es Suyana. Gracias. Gracias.